Huáscar Burgos, de 19 años, fue raptado a punto de pistolas de su residencia de la calle Las Mercedes y número del sector Los Espínola por dos hombres identificados como Rudy Figueroa Marte y Giovanni Feindura Fernández tras una acalorada discusión por la repartición del producto del asalto a la residencia del canadiense Albert Lapeer ubicada en la carretera Cabrera-Nagua, en las proximidades del lugar conocido como la Virgen de la Piedra. Según los informes obtenidos, los dos plagiadores y autores del asesinato de Burgos se presentarán a su casa en una yipeta cerebé color negro que había rentado en Stop Rain Card. Tras el rapto, los dos hombres se llevaron a Burgos, a la sección Los Bejucos, donde le propinaron tres balazos en el pecho, en la región dorsal izquierda y la frente, respectivamente. El hermano del hoyo exiso explicó cómo ocurrió el hecho. A él nos asesinaron el sábado de una noche. Nosotros lo vinimos a saber en la mañana, nos salió para una vela, nos llamaron, pero que lo han encontrado muertos. Según las versiones que se escuchan por ahí, es que todo el individuo, que dicha razón, viene uno huyendo desde el nago, porque le ha matado a una persona. Se involucrae a él, le hagan unos negocios. Parece que mi hermano le estaba cobrando dinero, y él le dijo que se le iba a pagar, que se andaban en la noche, que no iban a salir para darle dinero. Y lo fue a buscar en una fritora ahí abajo, estaba con varios compañeros de él, y fue y lo montó en una jipeta. Allá andaba borrachísimo, ahí otro. Se lo llevaron y lo llevan por un campo para los bujucos. Y para allá, sucesivamente, los encontraron muertos brutalmente. Según las informaciones que se escuchan por ahí, es que ellos dos los mataron por cuestión de negocios. Mira, aquí dice que tu hermano participió en tus niños y le doy a Marcos. Y una frase que era una vía de cabrera, y que ellos se negaban a ganarle la parte que le correspondían, y que por eso luego lo mataron. Sí, esa es la mención que se dio. Tú conoces a tuyo. Sí. ¿No te le da aquí? De vista. Yo no soy la descendencia de él, pero él primero vivía aquí, luego le dieron un tiro, estuvo a morir, y ahí se fue a la jazza, se fue a Anagua, y de ahí a ahora volvió de nuevo. Estaba viviendo ahí con su esposa, etc., de aquel lado. ¿Y tú conoces a Giovanni y Ventura Hernández? ¿Ahí? A ese yo no lo conozco, ese es un petal mexicano de agua con ellos. Lo montaron a la fuerza, a la jipeta. Sí. NTN, Pedro Fernández.